Bueno y fíjese que un enorme mural de la Virgen de Guadalupe ha captado la atención de cientos de admiradores en la ciudad de Corona. El mural representa el momento en que la Virgen se le aparece al indio Juan Diego en el siglo XVI. Giovanni Rivera Huerta se trasladó para allá y desde la Iglesia Católica Corpus Christi nos informa más. Hola Giovanni, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos, como lo dijeron, en la Iglesia Corpus Christi en la ciudad de Corona, donde a mi espalda lo puede ver, hay niños del catecismo venerando a la reina de México, a la emperatriz de las Américas. Aquí en esta iglesia, un muro que fue construido por Antonio Martínez Guzmán, un artista mexicano mundialmente conocido. Para que nos explique lo que consiste de este muro y cómo fue que se creó, se encuentra con nosotros el padre Sergio Rentería Sánchez. Padre, hábleme de eso. ¿Cómo fue que surgió la idea? Bienvenidos todos aquí en nuestra parroquia de Corpus Christi. Nuestra idea surgió de nuestra fe. La Virgen no solamente se apareció en México en 1531, sino que sigue acompañando a su pueblo donde quiera que va. María es peregrina, María también trasciende fronteras. María se queda plasmada en nuestros corazones y en nuestra mente para acompañarnos en los momentos de dificultad. Ella nos ha dicho, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Hoy, en este momento concreto que nos está tocando vivir a todos en este país y la situación en el mundo, María una vez más nos tiende su manto. María una vez más nos da protección. Y por ello estamos aquí venerándola. Y se hizo esto con la ayuda de toda la feligresía. Nuestra feligresía es católica aquí, la mayoría en el sur de California. Y también en nuestra parroquia de Corpus Christi, venida de todo México y también de todas partes de América. Le agradezco, padre, por estar con nosotros en este día tan especial para todos nosotros. Bueno, y cabe mencionar de que, bueno, este muro va a estar, por supuesto, disponible a los feligreses, no solo aquí en la ciudad de Corona, sino también a través del sur de California, ya que ha sido una sensación y que a diario es visitada nuestra madre y emperatriz de las Américas. En vivo y en directo, desde Corona, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Giovanni. Hermoso mural y hermoso mensaje de paz. Muy buenas tardes.